muy bien amigos les presentamos al siguiente jemper que está en venta en el tiangue de nueva guadalupe está a 800 dólares así que pueden pues animarse a venirse por acá quien casa se tiene los el 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 Llamas a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha, la derecha, la derecha. 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 La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, 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 la derecha, la derecha, la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!